La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina y hoy en su compañía, Clemos Lunis. Y Elena Trujillo, como siempre. Bueno, como siempre hay varias combinaciones y de hecho nos llegan comentarios que valoran la participación de las especialistas, de las psicoanalistas que componemos este equipo y que incluso nos hacen ofertas. Yo también quiero estar ahí. ¡Qué suerte! Pues no, bienvenidos, bienvenidas. Sí, claro, que es un lindo espacio para poder hablar, la verdad. Sí, pero vale, vale su precio en oro. Ah, bueno, entonces hay un peaje. Sí, usted tiene que trabajar un montón de horas para mí. De acuerdo, de acuerdo. Ahí haré. Bueno, ya estoy haciendo, ya estoy haciendo. Exactamente, porque trabajar para la poesía, trabajar para el psicoanálisis es trabajar para todas las personas y sobre todo en estos tiempos que corren es de valorar aún más aquellos trabajadores que más que… Y bueno, sabes que también hay mucha gente ahora que está trabajando para la poesía. Bueno, pero ahí no tanto, pero para la poesía… Pero ahí va yo, que sabes, hay también muchos que quieren utilizar a la poesía para hacerse un nombre, en lugar de trabajar para la poesía, en esa humildad que todo poeta debe tener y que debe dejar reflejada en los versos. Su nombre vendrá después. Pero ahí va yo un poco, ¿no? Como… Pero está bien, porque de alguna manera la están comercializando. Para destruirla. Ah, también. Para ponerla en los estanterías, le enseña a la gente a leer poesía. Se promocionan los recitales poéticos. Nuestro programa Poesía más poesía tendría que estar ya en los medios de comunicación como un hito de uno de los grandes poetas, ¿no? Incentivado por uno de los grandes poetas vivos en la actualidad. Y sin embargo… Y sin embargo, nadie dice nada como si no existiese. Pero nosotros sabemos que sí que se está… ¿Qué es Poesía más poesía? Tenemos que insistir en ese… Poesía más poesía es un programa dirigido por Miguel Oscar Menaza, por el poeta Miguel Oscar Menaza, y que nos ha hecho la propuesta de leer, de informarnos para saber quién eran, qué vida habían tenido esos grandes poetas que nosotros leemos, y de ir leyendo un poco, algunos, seleccionar lo que nos parecen los mejores poemas de cada poeta que presentamos. Ah, lo ha dejado en mano de mujeres. Ahora sí. Bueno, desde siempre, la verdad, que… Pero desde siempre el trabajo… Si eso no se estila. Bueno, esperemos que eso sí… Dice que… Porque yo creo que se haga… Entre mujeres sí hay algunas cosas que se hacen entre mujeres, pero aquí, por ahora, estamos creo en el programa 21, 22, es decir, que hace 22 programas, sin ninguna razón especial, es decir, que no es que trabajamos porque cobramos, ni porque vamos a ser famosos, ni nada, sino que realmente es una motivación por el amor a la poesía. Claro, el viaje que está resultando, adentrarse un poco, porque vamos a seguir muchos años realizando este programa y este trabajo… Bueno, eso esperemos, quizás después viene y aparece otra cosa… Bueno, sí, pero no estará muy alejada de esa oportunidad de echarle un ojo a esa biografía de esos grandes autores y, sobre todo, volver a acercarse y leer sus poemas o acercarse por primera vez y enamorarse también de ese trabajo, de esa particularidad de cada uno y, bueno, y lo que ayuda a leer para escribir, también hay que confesarlo. ¿Qué es tu objetivo, dices? Bueno. ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres poder con eso, no? Es decir, que leer lleva a la escritura, claro, lleva a la escritura. Pero está muy bien también porque es una manera de conocer el mundo en el cual vivimos y decimos que los poetas son los que cuentan la historia del pueblo. Ah, pero justo ahora que están tan de moda los viajes y las experiencias vividas… Sí, por eso, pero eso es una manera… Yo pienso siempre que es todo para el cuerpo. Es todo las sensaciones del cuerpo, es decir, y en general, además, hay pocas conversaciones porque ya sabemos que es una de las cosas más difíciles de poder realizar, conversar. Ah, por eso hacen tantas propuestas de estar aquí porque aquí se conversa. Aquí intentamos conversar, sí. Yo no sé, porque tú dices estamos conversando. Veremos después, quizás, ¿no? Sí o sí, ya estamos conversando. Recuerdo una conversación en la que me hablabas de la sorpresa de otros periodistas que te habían invitado a su programa y que se habían visto sorprendidos por que no necesites, no se les pasa, no necesitemos guión establecido y que podamos hablar y que digamos que no tengamos miedo al encuentro con las palabras del otro, que nos dejamos llevar por eso. Y, bueno, en general, con las de uno, ¿no? Las palabras propias, esas son las que más podemos llegar a tener. Y si me equivoco, y si no sé qué palabra utilizar, claro, hay una cierta aprehensión, pero es tan bonita. Porque después es dejarse llevar. Si de una palabra vamos a caer en otra palabra, en otra palabra... Ahí sabe por qué decimos todo esto, porque ya mismo es la feria del libro. Ah, tenemos que anunciar... A Carmen Salamanca la tendríamos que traer un día. Efectivamente, la tendríamos que invitar ahí para que venga. Claro, tiene historia Carmen en el Grupo Cero. Y con los libros, y con la producción de poetas también que ya ha participado, ha ayudado a un montón de gente a publicar sus libros, que no es fácil publicar. Que uno piensa que ya escribo tres garabatos y ya publico. Y que no, que es un hecho importante, bueno, sobre todo cuando uno, o por mi parte, pienso, cuando uno publica en la editorial Grupo Cero, no es lo mismo que pagarse la publicación en una editorial. Es una editorial histórica. ¿Por qué? Y porque está sostenida por un pensamiento. No es una editorial que solamente quiere publicar, sino que es un... También, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Era la editorial del realismo psíquico. Y es una editorial de poetas y de psicoanalistas. Es decir, que no tiene ningún otro interés que dejar que continúe la producción y la difusión. Entendiendo esa importancia de la palabra escrita. Que si no hay esa palabra escrita, no hay pensamiento. Que es también la gran enseñanza o la indicación de amenaza. Que sin escritura no se puede ver lo que se te ha sido transmitido. Ni quién eres. Porque también es una manera, también a la escritura es... Porque la escritura tiene esa manera también de rebotar en tu vida. Que tú la escribes como si no tuviese nada que ver contigo. Y de repente viene lo escrito y ¡pum! Oye, qué impacto estar en el programa como invitada. ¿De qué? ¿De poesía más poesía? Claro, recientemente hemos pasado ambas por ese banco. Con nuestras compañeras de... Claro, porque lo que no me dejó terminar, Elena, es que solamente hablé de la primera parte del programa, del problema, del problema de ese programa. De tu problema actual. Y que la segunda parte es que está invitado otro poeta, ahí es un poeta vivo, un poeta que ha publicado en la editorial Grupo Cero, es decir, que se ha formado en los talleres de escritura Grupo Cero, que ha publicado libros y que nos lee también, ¿no? Vemos un poco el currículum de un ser trabajador, porque nosotros en general están... Aparte de Carilda, ¿no? Cuando hicimos un programa sobre Carilda Oliver Labra, pues ella era una poeta grande, viva. Hola, Carilda, querida. Algún día iremos allí a tu tierra. Sí, eso estaría muy bien. En principio te enviamos nuestros libros, como una avanzadilla. Bueno, pero que eso, que es un programa muy interesante, una manera de pensar la poesía también, de hacer... No es tanto un currículum descriptivo... Es un compromiso. Es un compromiso. Sino que enseñamos, claro, cómo cada poeta está comprometido con su escritura. Con la escritura, perdón. Con la escritura que está... Sí, porque el uso de su escritura es pensar en el nombre propio otra vez. Sí. Bueno, pero también es... Porque también hay que encargarse. Es que lo escribí yo. Entonces, lo escribí yo y no lo escribí yo. A ver, explíqueme eso. Escribí yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Porque hay una parte de mí... Claro, yo tuve que prestar mi mano para que se escribiese... Bueno, tú pusiste mucha posición. Sí. Porque si no, publicarías más. Es decir, que uno puso, pero también quitó. Que si se deja más, no es tan terrible. Pero yo creo que también está en relación un poco también con el... Es decir, que los grandes autores que pueden permitirse publicar todos los años porque tienen una gran capacidad de escritura y una gran capacidad de trabajo porque la escritura no es solamente me siento y escribo. Es decir, que yo escuché el otro día a una persona que me decía que estaba escribiendo la historia de su vida. Es una madre familia con, no sé, tendrá tres anécdotas interesantes y nada más. Es decir, y además como una cosa también otra vez periodística. Es decir, que va a contar su vida como si fuese algo alucinante. Bueno, los programas de televisión hoy en día no quieren a los especialistas. Quieren a pacientes que cuenten su experiencia. Claro, claro. Y quieren que hacer de método una experiencia vivida. Es decir, la experiencia que a Pipito le vino perfecto para poder resolver tal situación, tal situación. Entonces, como a él le vino bien, como a él le vino bien, pues lo quiere dar y enseñar que eso puede valer para cualquiera. No hay método. No hay método. Cada uno hace método. Entonces, claro, no hay ciencia, no hay progreso. Por un lado, cada uno hace método. Eso estaría bien. Eso es lo que tendríamos que hacer. Es decir, que no hay método en el hacer. Es decir, que cada uno va a ser a su manera. Va a aprender a su manera. Va a relacionarse con los demás a su manera. No hay un método. A mi manera. Mira, qué linda voz. Entonces, pero... Claro que es eso. Cada uno a su manera. Pero que hay un pensamiento. Porque, claro, pensar esa libertad, no querer imponer que hay una manera que soluciona a todas las demás. Que no, que no existe. Ay, Clemón, que me he enterado de una cosa. Sí. Que hiciste un concierto en Alcalá de Henares. Ah, sí. Que estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Cantamos así entre varios e hicimos un concierto muy lindo, muy lindo. ¿Cómo va tu carrera? Pues va como una trabajadora que está haciendo varias funciones y además canta, entonces... ¿Por qué cantas? Porque canto. Como iba a decir la cosa así habitual. Sí, ya llueve solo. ¿Y para qué cantas? Porque me gusta. Porque quiero aprender a cantar. Canto porque quiero seguir aprendiendo a cantar. Porque me encanta poder cantar las letras de Menaza. Me parece que... ¿Lemenaza? Sí, de Menaza. ¿Qué tienen sus letras? Este hombre... Todo lo que produce enamora. Bueno, no sé si podemos generalizar así tanto porque cada uno se enamora de una cosa diferente. Ah, perdón, que habla de mí. Pero que a mucha gente... Bueno, casi a todo el mundo le gusta cantar. Pero claro, hay que cantar una cosa... Yo no quiero cantar así esas canciones un poco estúpidas o nostálgicas. A mí me gusta poder cantar un texto que me gusta decir. Me gusta poder transmitir esas frases. Es decir, que ahí me estaba acordando. No sabemos quién está vivo, quién está muerto. No, que no lo sabemos. Según cómo vaya pensando. Vayamos pensando qué es estar vivo. Qué es vivir. Entonces eso viene, boom, una fuerza. Esa frase y entonces uno dice... Pero es impactante. Y yo estaré viva o estaré muerta. Un disco que se llamara Qué bello es vivir, como esa mítica película, estaría bien. ¿Te parece? Es que vivir, estar vivo es bello, pese a todas las cosas. Es intenso. A mí me parece que la vida es apasionante. Y además convivir con uno también es apasionante. Aprender a transformar esa relación que uno tiene con uno mismo. Y después, claro, porque transformas eso y transformas las relaciones con los demás. Descubres, aprendes a escuchar al otro. A darte cuenta, quizás, que es más importante escuchar al otro que hablar. Es que tú hablas muy bien. Gracias, Elena. Pero, claro, poder escuchar al otro que lo que te cuenta el otro es más interesante que de lo que tú vas a decir. Porque, claro, lo que tú vas a decir ya te lo sabes. Ah, de alguna manera, quiero decir, está bien hacer el ejercicio de hablar en el diván para que... O cuando te toca, como en un programa de radio, a dar una conferencia. Pero si no, el otro siempre viene con una historia que tú no conoces. No tienes ni idea. Es lo más apasionante que hay, que te vengan a contar, a hablar. ¿Lo más apasionante? Bueno, es muy apasionante. Quiero decir que es más interesante lo que el otro me viene a decir. La historia del otro. Bueno, por eso que también hay que relacionarse con determinadas personas. Que uno no puede estar hablando con cualquiera. Bueno, pero nosotros estaremos encantados de poder escucharles. Es decir, que nos pueden escribir a la sexualidad femenina radio. Arroba gmail punto com. Ya el realizador te ha dicho que vamos mal de tiempo y ha cortado, ¿no? Y sí, me dijiste, la realizadora. Ah, eso es yo. Me dijo, ahora, corta, corta. Bueno, Elena Trojillo, muchas gracias por ese espacio. Toda belleza tiene su final, mi amor. Sí. Hasta el próximo día. Gracias, muchas gracias. A ti, Elena. Que le agradezco tu presencia, tu existencia y tu vivir. Bueno, 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 bueno. Muchas gracias a ti, Elena. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Es nuestra radio. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies a entrar a clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.